La extorsión, señores, ya se viene denunciando en distintos puntos de nuestro país. Claro, uno tiene terrenos con tu esfuerzo, con tu trabajo, tus ahorros. De pronto viene un delincuente y al ver que tú estás construyendo en tus terrenos, te pide plata por esa construcción que no tiene nada que ver con este delincuente abusivo. Y le pide 20 mil soles a Samantha para que continúe viva. Ah, imagínese usted, me tengo que ir a un corte y regreso con más audios de estas extorsiones que denuncia Samantha Cochachi por parte de extorsionadores que al ver que ella construía su casa, le están pidiendo 20 mil soles para que continúe viva, señores. Me voy a un corte y regreso. ¡El avión! ¡El avión! El dúo que marcó una época regresa a Panamericana. Queridos señores, soy su amigo, el señor Rob. Música, tatu. Para llevarte a una misteriosa isla. Me siento entusiasmado. Un lugar donde todo es posible. Su fantasía es que tratemos de matarle. Eso es lo que espero. Revive esta exitosa serie. Nuestra fantasía se cumplió y mucho más. La Isla de la Fantasía. Desde este miércoles 3 de mayo a las 6 y 30 de la tarde por Panamericana. Si vives en uno de esos climas que crean bendiciones, pero también humedad y muchos enredos, amarás Bendito Clima de Lima. La nueva línea de cuidado diseñada para ayudar a librarte del frizz. Con extracto de mango, vitaminas E y B5. Adiós, frizz. Llegó el tiempo de nuestro pelo. Amarás Bendito Clima de Lima. Única como tu pelo y tu Perú. Descubre la colección ideal para tu pelo a solo un sol. En solo 48 horas, 100 bacterias pueden convertirse en un millón. Por eso, elige Clorox, la única lejía probada para la prevención del crecimiento de bacterias por 48 horas. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Encuentra tu par ideal en Palabela. Hay una gran diferencia entre un lomo saltado y un lomito saltado. O entre un arroz tapado y un arrocito tapado. Solo mayonesa a la cena hace la diferencia en tus platos, haciéndolos aún más ricos. Porque es la única que tiene ese toquecito de limón que tanto nos gusta. A la cena, el rico sabor de casa. Mamá con filtro. Regalarme un celu. Mejor no gastes, hijito. Sin filtro. Hijito lindo, que gasta más con la novia que conmigo. Y mis amigas con celu nuevo, con internet rapidísimo. Regala a la mamá uno de estos equipos desde cero soles de cuota inicial. Y llévate gratis un Smartband. Entel. ¡Vecina! ¿Qué detergente llevas tú? ¡Marsella, pues vecina! Porque con su espuma activa tu lavazas dura bastante. Y deja tu ropa impecable y con un aroma delicioso. Lo bueno se comparte. Marsella es verdadera limpieza y aroma para tu ropa. Compruébalo tú misma. ¿Qué tal si convertimos cualquier momento en algo mejor? Un momento Don Vitorio. Transforma tus comidas y transforma tu día. Con unos fideos incomparables. Al dente. Perfectos. Transforma tu día con Don Vitorio. Y disfrútalos ahora por solo 4 soles. Disfruta oportunidades únicas en restaurantes. Todo abril. Aprovecha un pollo a la brasa más papas. A solo 49 soles 90 en Norkis. Exclusivo pagando con tu débito o CMR Banco Falabella. Si vives en uno de esos climas que crean bendiciones. Pero también humedad y muchos enredos. Amarás bendito clima de Lima. La nueva línea de cuidado diseñada para ayudar a librarte del frizz. Con extracto de mango, vitaminas E y B5. Adiós frizz. Llegó el tiempo de nuestro pelo. Amarás bendito clima de Lima. Única como tu pelo y tu Perú. Descubre la colección ideal para tu pelo a solo un sol. En solo 48 horas, 100 bacterias pueden convertirse en un millón. Por eso, elige Clorox. La única elegía probada para la prevención del crecimiento de bacterias por 48 horas. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Muy pronto, otro gran éxito en novela. Deberían meterte a la cárcel por tener sus ojos. Ella fue dejada con el fruto de un amor pasajero. Mamá, ¿entúnde está papá? Tratando siempre de ocultar su pasado. Algún día tienes que decirle la verdad al niño. Sin imaginar que nuevamente él volvería a su vida. Margarita. Amarte así, muy pronto por Panamericana. Continuamos, señoras, en Dilo Fuerte. Y ahora vamos a hablar de nuestra salud.